Yo soy Adrián y en el día de hoy jugaremos a Pizza Tower Bueno, estamos aquí ya ¡Auch! Bueno, parece que vamos a jugar ya ¡Ijiji! Bueno, se supone que hay que darla ¡Mira qué épico! Pepi, no te pares ahí ¡No! Estamos jugando al segundo nivel ¡Aquí no! ¡Ven! ¡Venga, huevones! ¡Ap! ¡No! A ver ¡Vengo! ¡Caño, güey! Oye, que hay una pinche huevona ¡Venga! ¡Pepi, no, échale huevo! ¡Échale huevo! ¡Soy como una bocina! ¡Ay, me voy con ese... me voy sin ese huevón! Para que se queden ahí tirados para siempre ¡Jijiji! Bueno, este es el de... ¡Adiós, huevón! ¡Ala, lo aplasté con la barriga! ¡No! ¡Cómo voy a pasar ahora! Toma, 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 toma No, se me olvidó pasar por aquí Me cago Eh, épico Épico, 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 épico Épico ¡Épico! ¡Ay, no! A ver Hay que coger esa pinche cosa que sea ¿Por qué me vuelvo amarillo? ¡Ah, mira, un cura! Bueno, ya veí el enemigo ¡Au! ¡Giwi, no! ¡Au! ¡Au! ¿Cómo puede no haber una pincería cura? ¡Suey! ¡Suey a reventar! Oye, hay que pasar por ahí, no, no sé Que no vayas por ahí Bueno Me voy ¡No! A ver ¡No! Nada ¡Uy! El nivel El primer nivel no lo vi No lo pude enseñar Porque no sé por qué se movió ¡Eh! ¡Qué ratas calvas! Lo voy a matar Con esta espada Espada del mundo entero Eh, como lo hago, wey Como lo hago Eh, conseguí un pincho ¡No! Estamos en el tercer nivel Pinches ratas ¡Ah! ¡No, que me van a matar! Ah, voy a por ti, wey Ahora voy a por todo Ah, hay que coger una llave ahí ¡Uh! Ah, no, que hay otra pizza ahí ¡Uh! ¡No! ¿Cómo pasó por ahí? Ah, pasando ¡Je, je, je! Allá vamos ¡No! Bueno, déjalo ¡Uh! ¡Ay, no! Pero no te pases Pepe, ¿no es pa' qué, tío? ¡Ah! No, pero ¿por qué se va el queso? ¡No! Pero ¿por qué se va? ¡Ti, ti, ti! ¡No! ¡No! ¡Me voy atrás! ¡Me voy atrás! ¡No! ¡No! Bueno, conseguí una pizza sin querer ¡Ah, no es una seda! ¡Me recuerda algo! ¿Por qué mal pienso tanto, eh? ¡No! Ahora vamos a... Con Danoid Ari, la calva me acaba de decir algo Pero bueno ¡Yo me voy! ¡No! Pero ¿por qué? ¿De qué están hablando? ¡No! Eh, una anchoa Bueno, ahora vamos a jugar Al segundo... Al segundo mundo ¡Jijiji! Música épica Unos gordos quesos me quieren comer Pero yo les voy a comer a ellos ¡Jijiji! ¡Ay, no! No se puede Bueno Vamos épicamente Al Pizza Tower Vamos a ganar este nivel Aunque se corte el vídeo ¡Ah! Ahí vamos Subí un short Por cierto Yo jugando al Pizza Tower ¡No se vale! ¿Cómo lo hago? ¡No! Oye, aparece pepino Cada segundo ¡Eh! ¡Oh, qué épico! ¡Una pizzería de pepino! ¡Fuera! ¡No te quiero! ¡Ah, que lo puedo comer! ¡Lo puedo comer! ¡Eh, que ir, eh! ¡Ya! ¡Ay, no! Vale Así Así ¡Ah! Bueno Estamos en el segundo nivel Del segundo mundo ¡A ver! Bueno Vamos a jugar Aquí están A morir ¡Morir! Que planchazo ¡Adiós! ¡Hoy estoy con un zombi! ¡Hala! ¡Zombi, adiós! Bueno Bueno Y para avisaros Que hay parte Dos Pues Pues Voy a hacer Esta maldita Eh Nivel Que dice Enemy Test No sé Mirar en Android ¡Hoo! No sé No sé No sé Me No sé No sé